¡Ay, bailando cumbia se amanece! En este importante evento. Dayana, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Estoy muy feliz, muy súper, súper mega archi, emocionada. Es uno de los eventos más bonitos que hay durante el año. ¡Se lo amonos! Quedan todos invitados. Es la última noche, la segunda noche de ¡Se lo amonos! Así que los esperamos, queridos amigos. De verdad que este festival está fenomenal. ¡Venga, los esperamos! Bien, el día viernes ha estado un evento muy importante donde se han presentado, de lo que vienen a ser bandas importantes. Y también hemos tenido un buen clima. El día de hoy, a pesar de ello, estamos presentes. Y bueno, que mucha gente se ha congregado también. Así es, estamos esperando a la Liga del Sueño. Es uno de los artistas o de una de las bandas más deseadas aquí en Oxapampa. Cada año tiene lo suyo. El año pasado fue Grupo Amén, el año pasado Cumbia All Star. Y este año tenemos la Liga del Sueño. No se lo pueden perder, queridos amigos. Los invitamos al Fundo Semayú en esta segunda noche del Festival de Selván. Y ahora hemos visto que has estado coberturando desde muy temprano de lo que viene a ser este segundo día. Estamos presentes que es hoy sábado. Y hemos visto cuántos artistas han llegado y has tenido la oportunidad de entrevistarles. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido? Bueno, todos los artistas realmente me han demostrado de que están felices, muy contentos de estar aquí en Oxapampa. Y me han prometido que van a regresar. Así que esperamos que cumplan su palabra y tenernos el otro día también en este hermoso festival. Sí, lo que queremos es que los artistas también, si de repente, se puedan dar su tiempo para que puedan conocer los centros atractivos que tenemos dentro de nuestra provincia de Oxapampa. Ya que muchos han dicho que de repente se han venido a lo que viene a ser acá el evento. Pero aprovechando que están en Oxapampa para ir a conocer nuestros recursos turísticos. Claro, así es, ¿no? La mayoría de artistas que hemos conocido ahora y que nos hemos entrevistado nos han dicho que no han tenido oportunidad de poder conocer los atractivos turísticos Oxapampa, ¿no? Sin embargo, estamos a la espera de que el día de mañana puedan darse un tiempo y puedan conocer nuestro hermoso Oxapampa, ¿no? El paraíso de Entre Montaños. Así que hay que invitarnos a nuestros amigos turistas también a que puedan ser partícipes de esto. Y ahora, aparte de nuestra gastronomía. Bueno, la gastronomía en realidad les ha encantado también los platos típicos netos Oxapampa. Están muy contentos y nos han prometido de que sí van a volver por todo eso, todas las cualidades que tiene Oxapampa, tanta biodiversidad, tanta hermosura. Nos han prometido volver a venir otra vez. En realidad sí, estamos ya desde muy temprano esperando la Liga del Sueño. Así que seguiremos esperando hasta poder entrevistar a alguno de sus partidos. Así que no se lo pierdan, queridos amigos. Y esperen para ver más adelante y más sorpresos. Bien, queridos amigos y previos instantes, tenemos en el escenario Chabillén a nuestro grande amigo, Pelo Amadueño, quien en este instante nos va a deleitar con su música. No se lo pierdan y síganos por Ecológica TV, conociéndonos en provincia. Pues la gente hermosísima de Oxapampa, estamos felices de estar aquí, y en sus calles, en todos los lugares, disfrutando de este lugar, y sobre todo la invitación, la invitación que nos hace este lugar a respetar la naturaleza, a respetar a las personas. El único lugar del país donde se conduce y se respetan las indicaciones de tránsito y de la ecología. Una felicitación, un cariño para Oxapampa y Colóquica TV, Oxapampa. ¡Gracias! 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 En el mundo se cae en el comenzar Era pa' que se pisa en el tránsito En el mundo perdido No me ha dado en la encontraba Con invención inicial Gira el mundo en la tormenta, si no tú, en tu cama, la mujer, en tus brazos, por tu ser, y hacia fiel, nos reúna, para que damos las manos, si solo somos fantasmas, por la otra buena extinción. ¡Hala, tu bebé! La peor de las guerras del amor, la peor de las guerras del mundo, la peor de las guerras del mundo. ¡Hola! Somos Burning Caravan, un saludo para Conociendo Nuestra Provincia, gracias. Muy bien, muy bien, gracias. Hace un momento vimos que cantaron, que tocaron, me encantó la presentación, de verdad, tiene un arte hermoso. ¿Algún saludo para la población de Oaxacampa? No, que tienen un lugar maravilloso, tocar acá con este escenario natural, es una cosa mágica, que ganas de vivir acá y de seguir visitándolo siempre. La gente, la verdad, la gente nos ha tratado increíble, muchas gracias. La gente, la comida, la montaña, es el camino, todos, estamos muy felices. Siempre lo haremos. La lluvia nos acoge de cierta manera. Vengan por seguro que cada vez que vengan, Oaxacampa los va a recibir con los brazos abiertos. ¿Es la primera vez, cierto? Sí, es verdad. Bueno, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Nosotros vemos todos los años, quedan invitados. Sí, quedan invitados siempre que ustedes deseen, pueden venir aquí. Aquí estamos para ser vivos. Bueno, un cariñoso saludo de parte de la Burning Caravan, desde Selvamono, para Conociendo Nuestra Provincia. Bravo, bravo muchachos. Gracias, gracias. ¡YES! 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 ¡Im questão de agresos! ¡Suscríbete al canal!